¿Cómo se acabó el servicio militar obligatorio? No fue una victoria del movimiento social que consiguió acabar con este servicio militar obligatorio. Pero hoy como ayer tenemos que decir no a los ejércitos. El ejército está vivo, está vivo como ayer, está interviniendo en un montón de países, aunque parezca que no nos enteramos de esto que llaman misiones humanitarias o misiones en el extranjero. Pero estamos generando la guerra desde aquí y somos cómplices y muy responsables de la situación que se vive hoy en día, por lo cual tenemos que plantar cara. Tenemos que plantar cara, como se hizo hace 30 años, con la sumisión para acabar con el servicio militar obligatorio. Tenemos que plantar cara al ejército para acabar con esta lacra social. Es el mayor representante del patriarcado y de muchos de los valores más retrógrados que tiene esta sociedad. Tenemos que acabar con el ejército por responsabilidad social. Es la mayor lacra histórica que existe. Que existe.